Muy buenas. Voy a volver a sacar de vez en cuando alguna entrevista, cuando sea sobre un tema que necesite saber algo más y tenga alguien con quien poder hablar de ello. Esta es una de esas entrevistas. Por cierto, si estás viendo esto en YouTube y tengo una caja de cartón detrás, eso es porque he construido una mini casita para mi perrita, pero bueno, desaparecerá para el mañanero. En cualquier caso, esta es la primera de esas entrevistas que quería publicar. Esta es con Benjamin Tam, que trabaja para Relay. Y trabaja para Relay, la empresa esta con la que trabajo o a la que recomiendo que vayáis o que uséis para comprar Bitcoin. Y trabaja para Relay, pero trabaja específicamente con grandes cuentas y con empresas. Es el que se encarga de ayudar a empresas y a personas con mucho dinero, mucho más que tú y que yo, a comprar Bitcoin a través de su servicio especial de empresas y de clientes con mucho dinero. Entonces, hablé con él por otras cosas y me comentó alguna información que tenía y que podía compartir sobre quiénes compran Bitcoin de las empresas con las que trabaja. Y sobre todo, ¿de dónde sale el dinero que usan para comprar Bitcoin? Pues claro, como es una empresa y tiene que pedirte información por el tema de KYC y demás, pues te pregunta de dónde vienen tus ingresos. Y entonces se puede saber de dónde vienen los ingresos de las empresas y de las personas con dinero que compran Bitcoin, lo cual me parece muy interesante. Así que pude hablar con él de esto y de esto va la entrevista. Así que nada, te dejo ya con ella. Acuérdate que te puedes suscribir a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin y te mando un mail los sábados. Puedes hacer esto en la página web, unpodcastsorebitcoin.com y ya está. Vamos con Benjamin. Hola, Benjamin. Bienvenido a Un Podcast sobre Bitcoin. Hola, Ernesto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Esta charla, la verdad es que llevamos un tiempo para montarla. Tú trabajas en Relay y yo hablo con vosotros bastante a menudo. Y me comentaste hace ya, puede ser más de 12 meses, que estabas trabajando en tu español y que tenías cosas que poder comentar. Y, bueno, nunca fuimos capaces de cerrar la entrevista. En este tiempo, tu español creo que ha mejorado mucho. Así que perfecto. Ojalá. Sí, sí, sí. Y podemos aprovechar para tratar una serie de cosas que me parecen muy interesantes, teniendo en cuenta la posición de Relay actual y tu posición dentro de la empresa. Así que, si quieres, podemos empezar por allí hablando sobre Relay y específicamente sobre la parte de inversión y, bueno, que ha tenido que hacer Relay para ofrecer los servicios de inversión que ofrece a personas con grandes capitales y empresas. Listo. Bueno, empecemos. Gracias por la oportunidad de nuevo. Bueno, yo empecé con Relay hace casi tres años y yo empecé en el soporte. Pues, ¿dónde estaba Relay hace tres años? Estaban empezando con la aplicación, que es solo para personas privadas, no para los negocios. Y yo encontré a Bitcoin en el 2017 y yo, pues, yo quedé con Bitcoin, pues, tenía mi época de las otras criptomonedas. Pero yo quedé con Bitcoin y me encantó, me fascinó, me impactó. Y cuando se dio la oportunidad de trabajar con Relay en el soporte, yo dije, yo hago lo que sea para estar dentro de esta compañía. Porque yo vi el futuro que tiene Relay. Y entonces yo empecé en el soporte solo respondiendo preguntas por correo. Ni siquiera hemos tenido el chat o algo así. Y en esta época, a los tres años, tuvimos unos 10.000 de app downloads. O sea, no tanto. Ahora tenemos casi medio millón. Ya crecimos bastante en los últimos años. Y como nosotros crecimos, también creció como lo que estamos ofreciendo. Antes solo teníamos la oportunidad de poder invertir 1.000 euros por día. Después sacamos una licencia para poder dar la oportunidad de invertir cantidades más grandes hasta 100.000 por año. Eso fue el límite. Después sacamos otra licencia en Suiza para ofrecer nuestro servicio a personas con cantidades más grandes. Y cuando hablamos con esas personas, muchos nos dijeron, yo tengo dinero en el negocio. No en mi cuenta privada, pero en el negocio. ¿Cómo puedo emitir este dinero de negocio en Bitcoin también? Nosotros dijimos, no sabemos, pero vamos a investigarlo. Y ahí fue hace un año y medio que sacamos la licencia para poder ofrecer la compra y la venta de Bitcoin también para los negocios. Y este proceso de obtener las diferentes licencias, como estáis en Suiza, supongo que es un poco distinto a como puede ser en otros sitios. ¿Fue difícil? ¿Cuánto os costó? Pues difícil es. Tenemos un equipo de compliance y tenemos alguien tiempo completo que subió ley y está en nuestro equipo de compliance que trabaja tiempo completo porque esto sí es un puesto de tiempo completo. Entonces, es bastante trabajo. Ahora mismo estamos aplicando para la licencia MICA de Europa y ese es un proceso larguísimo que se demora a veces más que un año. Y dependiendo de las horas que uno necesita con los abogados, que eso vale mucho, depende, puede ser entre unos 10 o 30 mil euros y la licencia para los negocios. Fue algo como ya mostramos que estamos funcionando, que tenemos todos los checks y money laundering y todas las cosas que se necesitan. Ya lo tenemos y por eso el proceso fue más rápido. Más rápido es seis meses y bueno, nos demoramos seis meses y nos gastamos en total como casi 80 mil euros solo para la licencia después de ofrecer el servicio. Lo bueno de esto, entiendo, es que os reduce la cantidad de competidores que pueden ofrecer lo mismo que ofrecéis vosotros, pues no todo el mundo tendrá la capacidad de obtener esa licencia. Lo malo es que reduce la posibilidad de que haya más competidores. Claro, claro. Que ese es el problema con estas licencias. Pero bueno, entiendo que así funciona el negocio. Claro. Y mira, nuestro enfoque realmente es en los negocios pequeños. Normalmente se maneja por una persona, dos personas o son negocios familiares, porque para las empresas grandes ya ellos pueden comprar ahora mismo, pues no en Europa, pero para ellos hay un ETF o ellos tienen otros servicios más grandes con más capital. Pero para nosotros, nosotros ofrecimos ese servicio para la gente, para el emprendedor que tiene un negocio, tiene ahí unos euros en la cuenta, algo ahorrado o le sobran unos cuantos mil euros de euros mensuales y lo quiere cometer en Bitcoin. Y este nicho, o sea, casi no hay. Ese servicio en Europa casi no hay. Hay bancos grandes o servicios grandes en Suiza como signo, pero empiezan con 250 mil euros. Y eso para el negocio promedio, obviamente no es un servicio que se puede usar. Y entonces nosotros ahora mismo tenemos el mínimo de 10 mil euros. ¿Y por qué tenemos este mínimo? Porque tenemos por ley ejecutar todas esas órdenes manualmente. Entonces es un proceso. También tenemos que tener todos los papeles para el, ¿cómo es? El bookkeeping, el, si me fue la palabra. No sé cómo se dice bookkeeping, la verdad. No, pero para el... Para el registro de las entradas y salidas, el registro de las compras, no sé. Sí, tenemos que tener todo el registro de las compras, tenemos que mandarles un recibo de todas las compras. Eso no se necesita para las personas privadas, pero para los negocios sí se necesita un recibo propio. La documentación tiene que ser mucho más extensiva. Y eso hay que hacer, o sea, lo tenemos que hacer manualmente. Entonces tenemos este mínimo ahora mismo. Estamos intentando reducirlo a unos mil euros. Y eso lo podemos hacer después del verano, como en julio, agosto. Y así cada emprendedor, cada negocio, que le sobran mil, dos mil euros mensuales, lo puede convertir a través de billet en Bitcoin con la cuenta del negocio. Vale, ya has comentado lo de los ETFs. Así que vamos a entrar ahí y acercarnos a un tema que me interesa especialmente, pero bueno, vamos poco a poco. Y nada, el tema de los ETFs. Como sabemos, se aprobaron en enero y han abierto la puerta a muchas empresas, bancos. De hecho, muchas de ellas en las últimas semanas han anunciado que han comprado bancos en Estados Unidos, bancos en Canadá. Como comentas, también algunas empresas seguro aquí en Europa, creo que BNP Paribas compró también el ETF de Estados Unidos. Y entonces hubo muchos comentarios, se habló mucho del tema del ETF y eso como que despertó el interés de instituciones y bancos y empresas por comprar Bitcoin. Entonces me gustaría saber o preguntarte cómo habéis vivido desde Relay, teniendo en cuenta que os dedicáis a agilizar este proceso de compra. ¿Cómo habéis vivido el tema de los ETFs? ¿Qué impacto habéis visto en el comprador de Bitcoin en estos últimos 12 meses? Bueno, muy buena pregunta para nosotros. Los negocios que nos contactaron antes fue un Bitcoiner que tenía un negocio. Entonces el Bitcoiner buscó cómo comprar más Bitcoin y usó su negocio. Eso fue el año pasado, antes de los ETFs. Entonces, la mayoría de nuestros clientes vienen del área inmobiliaria. Son real estate agents, o sea, compra y venta de inmobiliaria o de construcción. Eso fueron la mayoría de nuestros clientes de negocios. Después, cuando se aprobó el ETF, tuvimos una demanda muy, muy alta. Eso fue para nosotros un empuje muy grande. Ahora mismo tenemos más negocios que compran que High Net Worth Individual. ¿Por qué? Porque eso fue como la... ¿High Net Worth Individual? ¿Esos son personas que tienen más de cuánto dinero? Que compran en una sola compra más que 100.000 euros. Vale, vale. Y ahora mismo los negocios, eso fue... Lo interesante fue cuando se cayó el Credit Suisse en Suiza. Eso fue como en... No me acuerdo bien. La primera vez del año pasado, sí. Sí. Y eso impactó a los suizos. No tenía un impacto tan grande al resto de Europa, pero para Suiza fue impactante. Y los negocios que tenían todo su dinero ahorrado en un banco, ahora se preguntaron, ¿en quién podemos confiar si no en los bancos? Y entonces tuvimos mucha demanda. Y después, cuando se aprobó el ETF, pues como en Suiza son mucho más abiertos al tema del Bitcoin, más que en Alemania, desde donde vengo yo. Y ahora cuatro bancos en Suiza están ofreciendo la compra y venta de Bitcoin. Son bancos. Y eso no lo hemos visto en muchos otros países en Europa. Y ahora mismo esta aprobación de los ETF fue como para los empresarios en Suiza, un señal de decir, bueno, Bitcoin está aquí para quedarse, no se va. Es algo seguro, es volátil, sí, pero es algo seguro que está aprobado. Y ahora mismo podemos comprarlo con más seguridad, con más tranquilidad. Porque sabemos que en Estados Unidos se puede comprar a través de un ETF y solo es cuestión de tiempo hasta que llegue a Europa. Entonces, vale, los últimos 12 meses estamos contando desde la primavera del año pasado. Muchas personas y negocios nos empiezan a interesar por comprar Bitcoin, teniendo en cuenta lo de Credit Suisse allí en Suiza. Comentabas también que después del ETF muchos negocios han decidido comprar Bitcoin. Muchos más negocios incluso que personas con grandes capitales. Y alguna cosa más que puedas añadir en términos de volumen en estos últimos 12 meses, volumen de compras. El volumen de compras. Solo en los últimos 3 meses hemos hecho el revenue que hicimos en todo el año pasado. En solo 3 meses. Entonces, el interés está enorme. O sea, que en el primer trimestre, pongamos, ¿no? En el primer trimestre, los primeros 3 meses. En los primeros 3 meses. Los ingresos que en todo el 2023. Que en todo el año pasado. O sea, que la idea de que el ETF podría de alguna manera quitarle interés o quitarle, digamos, negocio a empresas como Relay que permiten la compra de Bitcoin directamente. Esa idea se demuestra equivocada. Parece que sí. Para nosotros también fue muy interesante verlo. Pero eso aumentó el interés en Bitcoin. Y cuando hay este interés, la gente se pregunta ¿Cómo puedo comprarlo? ¿Cómo puedo guardarlo? ¿Cómo hacemos? Y eso ayuda a nosotros. Tenemos un servicio con un equipo donde uno puede buscar una llamada y hacer las preguntas y informarse sobre Bitcoin y sobre el self custody de Bitcoin. Porque eso es lo único que estamos ofreciendo. O sea, no tenemos un servicio de guardar los Bitcoin, sino siempre lo mandamos a la cátedra propia de los clientes. Y pues no sabíamos cómo va todo eso con el ETF, pero creo que si hay un interés y alguien estudia Bitcoin y alguien quiere meter en Bitcoin, la mejor manera de comprar Bitcoin es en self custody. O sea, no en un ETF. Yo entiendo que hay negocios que la única manera es un ETF, no lo pueden comprar. Pero para nosotros, con el enfoque en los empresarios, en los negocios familiares, pequeños y promedios, la solución a través de un beatbox, a través de un multisig, está super. Y no tenerlo en un crédito suizo. Es curioso. ¿Tú sabes por qué? Esta es un poco pregunta trampa, ¿eh? Bueno, no sé si trampa, pero no la teníamos planteada. Pero ¿tú sabes por qué los pequeños negocios tienen más facilidad en comprar Bitcoin que un negocio grande? Porque es más fácil. Porque la persona que decide es una sola, son dos. Lo máximo que hemos tenido fueron 10 personas. Porque si hay menos personas que tienen que dar el permiso, más fácil. Como los negocios familiares, la mayoría de las veces el hijo es Bitcoin. Y el hijo dice, ay, papá, papá, con el dinero del negocio compramos Bitcoin. Es la mejor inversión que podemos hacer. Piensa en mañana. Y el papá tiene su manera de cómo manejar el negocio. Lo hizo de pronto hace 10, 20, 30 años. Pero ahora, en la mayoría de las veces, son los hijos. Es la segunda generación que empuja a la primera generación de hacer las compras de Bitcoin para el negocio. Y en cuestiones fiscales, entiendo que esto depende de cada país. Pero ¿cómo está la fiscalidad en Suiza para esto? Por ejemplo, te lo comento porque en Estados Unidos, al menos hasta finales de este año, todavía la contabilidad de las empresas les impide poner Bitcoin al precio de mercado. Entonces, por ejemplo, en el caso de MicroStrategy, que tiene mucho Bitcoin, la manera en la que los Bitcoins están contabilizados en su balance es bastante rara. Por ejemplo, solamente se pueden contar las pérdidas, pero no se pueden contar las ganancias. Todo tiene que ir, es como un inmovilizado intangible, no sé qué se llama, que no funciona demasiado bien para reflejar realmente el valor de ese Bitcoin en el balance de la empresa. Entonces, no sé, ¿en Suiza cómo va esto? No, en Suiza es más fácil porque se queda el valor del Bitcoin de la compra en el libro, en la bilanza, y solo cuando se vende hay que pagar los impuestos sobre la ganancia que se ha realizado. Ah, vale, pero entonces tampoco se marca a mercado. No, tampoco, tampoco. Se marca al precio de la compra. Y si el precio baja, ¿hay que provisionarlo? No se sabe. Pues sí, no, 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 pero si se vende con pérdidas, eso es una cosa muy interesante. También el año pasado hemos tenido un negocio que lo vendieron y enseguida lo compraron. O sea, fue una compra-venta en el mismo minuto. Es solo para realizar la pérdida y después comprarlo de nuevo y tenerlo con un valor más bajo en los libros y después lo van a vender con una ganancia más grande, pero eso va a ser en dos, tres, cuatro años. Vale, bueno. Vale, has hablado un poco del tipo de cliente que tenéis. Y por aquí me gustaría ir, si te parece, podemos empezar. Tenéis dos tipos de clientes que, bueno, aparte de los retail, aparte de la gente de a pie, tenéis empresas, que has comentado, y high net worth individuals, que son estos que compran más de 100.000. Entonces, si te parece, podemos empezar hablando de las empresas. Y a ver qué nos puedes decir de qué tipo de empresas os compran. Ya has comentado que muchas empresas que vienen de la construcción o del sector inmobiliario. Pero bueno, sí, ¿qué tipo de empresas os compran, por qué compran y qué tipo de ideas sobre Bitcoin tienen? Si están aquí para, no sé, para holdear hasta el infinito o si prefieren comprar y ganar en el corto plazo. Es muy interesante porque con las personas privadas tenemos el holder, ya, o sea, compra y tenerlo. Pero con los negocios es mucho más fluyente. Ellos compran y vendan más seguido que las personas privadas por varias razones. Pero la mayoría de las empresas compra mensual. Y eso es una cosa que hemos visto que es muy distinto a las personas privadas que compran cantidades grandes. Ellos hacen una sola compra y dicen, bueno, yo voy a poner el 5% de mi net worth, lo pongo en Bitcoin y yo compro por un millón, dos millón, cinco millones. Ahora mismo una sola compra y ya está. Con los negocios es diferente. Ellos compran más mensual. Entonces ellos tienen un cálculo y bueno, las ganancias mensuales son X. Vamos a poner X por ciento de esta ganancia mensualmente en Bitcoin y vamos ahorrando en Bitcoin. O también la otra manera para los negocios es ellos tienen acceso a dinero que la persona privada no tiene. Entonces muchas empresas de Suiza sacan créditos al nombre de la empresa y este dinero lo invitan en Bitcoin enseguida porque tienen el largo plazo y saben, bueno, en unos tres, cinco, ocho años. Este valor del Bitcoin se aumenta mucho más y con la inflación el valor del franco suizo va bajando y como ellos tienen acceso a este dinero, pues lo aprovechan. O sea, tenéis un montón de micro estrategias, o sea, gente que se endeuda directamente, las empresas que se endeudan directamente para comprar Bitcoin contando con que, bueno, en el largo plazo está también y contando también entiendo con que los intereses que tienen que pagar por esa deuda no son demasiado elevados. Y de sectores has dicho del inmobiliario y de la construcción, ¿por qué del inmobiliario y la construcción? Creo que porque ellos tienen, pues eso es mi, my assumption, o sea, eso es algo que no he preguntado directamente, pero para mí, si yo hablo con los clientes, ellos tienen un mayor entendimiento de cómo funciona el dinero. Y si estás en el sector de los inmobiliarios, tú tienes un horizonte muy diferente, tienes un horizonte de 5, 10, 15 años y el negocio promedio que, pues de otras áreas, de pronto tiene un horizonte de un año. Pero la gente que compra inmobiliarios, lo compran y calculan con 10, 20 años, con unos créditos, con las inversiones. Y para ellos, para mí, me parece, es mucho más fácil entender Bitcoin, cómo funciona, cómo funciona el dinero, qué es la inflación y por qué vale la pena endeudarse ahora mismo para comprar Bitcoin. Y eso es, para mí, la razón por qué tenemos muchos clientes de ese sector. Y obviamente ahí hay dinero, pues eso es lo que pasa. En ese sector, pues se puede emitir mucho dinero. Las mayores ventas de Bitcoin también hemos hecho para estos clientes porque ellos compran. Y ahora mismo, cuando subió el Bitcoin demasiado en febrero, en esas dos, tres semanas se dobló el precio y ellos se aprovecharon y vendieron. Bueno, es como realizan las ganancias porque ellos ya tienen los negocios donde ellos pueden emitir la plata. Entonces, ahí es mucho más fluido. Ellos siempre buscan la mejor manera de cómo hacer trabajar el dinero para ellos. Y a veces es Bitcoin, temporalmente, y cuando ya se realiza la ganancia, bueno, ellos siguen y lo inviertan en su negocio o en otras partes. ¿Algún otro sector que destaque o principalmente estos? No, eso es la mayoría. Lo demás es, pues, tenemos de todo, literal de todo, pero la mayoría donde viene la mayoría de los clientes es inmobiliario. Vale, entonces, hemos hablado del cliente de empresa, que principalmente sobre construcción e inmobiliario. Encima el tema de que, claro, ellos se pueden endeudar contra el negocio para comprar Bitcoin, cosa que me ha sorprendido que hiciesen más de uno. Bueno, hablemos ahora, entonces, del otro, ¿no? Del cliente particular que invierte. Ya has comentado que suele invertir en una lump sum, ¿no? Que dicen, bueno, del tirón meter mucho dinero en una sola tirada. Pero, bueno, ¿por qué compran estos? Si lo sabes, ¿cuál es su horizonte temporal? ¿Y de dónde sacan el dinero también para estas compras? También me parece un tema interesante. Claro. Bueno, tenemos las tres fuentes principales de dinero. Una es la venta de un apartamento o un inmobiliario. Eso es, la mayoría de los clientes, pues, vendieron un apartamento o una casa. La segunda es que tenían oro o precious metals y lo vendieron. O un inheritance. ¿Cómo es? Una herencia. Sí. Pero ahora mismo con ellos es súper diferente porque un high net worth individual, pues, piensa en sus inversiones en porcentaje. Y dice, bueno, yo tengo 10% aquí, 15% aquí, 25% aquí, 50% aquí. Listo. Y ahora mismo, con la aprobación del ETF también, muchos ya ven, ok, Bitcoin también está aprobado. Se puede comprar, no es nada ilegal, ahora mismo, bueno, se puede comprar. Y ellos ponen un 5 o 10% de su net worth en total en Bitcoin. Y esa es una alocación estratégica. Es algo nuevo que ellos dicen, bueno, los últimos años lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero ahora mismo, bueno, vamos a poner un porcentaje en Bitcoin una sola vez y lo dejan y no lo tocan. Y la mayoría tiene un horizonte de inversión de por lo menos 5 años. También has visto que han cambiado después del ETF, ha entrado mucho más inversor de estos. Sí. Ahora mismo, pues, para ellos ahora es la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Que el Bitcoin suba más que el oro. Que el precio del Bitcoin sube más que el valor de mi casa. Como ahora, por ejemplo, en Suiza, el valor de la casa es increíble. Y venderlo ahora mismo, que parece que es un tope, y comprar Bitcoin y teniendo en cuenta en los próximos 5 o 10 años, pues, lo más lógico es ponerlo en Bitcoin ahora mismo. Tiene algo que está limitado y es digital. Y muchos de nuestros clientes viven en diferentes partes del mundo. En una casa en Suiza y en otras partes. Y, pues, mandar dinero a diferentes países es mucho más fácil. Teniendo todo en Bitcoin y tenerlo en un Bitbox, en un ledger, y tener acceso 24-7. Me has dado una idea para un artículo. Pero me parece especialmente interesante el tema del antimoney laundering aquí. Yo no soy muy fan de todas estas políticas de antimoney laundering, KYC y demás. Pero, en este caso, es interesante porque, claro, cuando alguien invierte contigo, bueno, con Relay, más de 100.000 euros, 200.000, el dinero que sea, tienen que demostrar la procedencia de los fondos. Y, entonces, así es como sabéis, si viene de que ha vendido oro, si viene de que ha vendido un apartamento, si viene de que ha vendido acciones, ¿no? Y, como dices, lo principal es eso, ¿no? Inmobiliario, han vendido una casa, han vendido oro o han tenido una herencia. Y el tema del oro es especialmente interesante porque siempre hay esta batalla entre si oro o Bitcoin. O, bueno, no siempre, pero en las mentes de muchas personas está la idea de si tener oro o tener Bitcoin. Y me parece interesante que muchas personas estén, pues eso, vendiendo Bitcoin, perdón, vendiendo oro para comprar Bitcoin. Y, en Suiza, es algo que yo tampoco sabía, es que muchos negocios tenían oro en su balance sheet. O sea, tenían oro, oro físico en la compañía. Y, ahora mismo, lo están vendiendo para comprar Bitcoin. Y, a mí me parece interesante, pero, pues, hay que ver la historia de oro, la historia aquí en Suiza. Y, pues, ellos tenían sus razones de comprar oro, de poner eso en el 3O y teniéndolo ahí. Pero, ahora mismo, con Bitcoin, para ellos, obviamente, el upside potential es muchísimo más alto. O sea, si estamos viendo los precios de los últimos 10 años de Bitcoin y del oro, bueno, ya, eso es un lenguaje súper claro. Pero, también, las ventajas de tener acceso al Bitcoin, también de poder tener acceso o dar acceso a varias personas que solo pueden hacer las transferencias juntos. Eso es lo que había comentado del multisig. Con el oro, pues, ¿cómo se hace? Pues, ¿dónde se guarda el oro? En el banco, pues, ahí tenemos el riesgo. Si el Swiss cuida tu oro, pues, o lo tienes en un 3O en el negocio, también es cierto riesgo. ¿Y quién tiene la llave? Bueno, eso es otra pregunta. Y con Bitcoin, a mí me parece que tenemos soluciones súper espectaculares de dar acceso a varias personas. Aquí, dentro de Relay, tenemos cuatro personas que tienen custodias. En Relay, como manejamos Bitcoin todo el día, tenemos cuatro personas que tienen acceso al Bitcoin y, por lo menos, necesitamos tres para firmar una transacción. Ok, listo. Eso no se puede hacer con oro ni con una cuenta bancaria, así de fácil. Sí, no, el tema de la custodia es siempre importante tenerlo en cuenta y me parece una buena elección, o al menos digna de mencionar, la elección de Relay, de directamente no querer hacer custodia y siempre enviar esto al monedero del comprador. Vale, bueno, creo que hemos hecho un análisis general de la situación de los compradores de Bitcoin, el tipo de comprador que vende el comprador de Bitcoin para comprar Bitcoin. Pero antes de terminar, si te parece, podemos quizás echar un vistazo al mercado español en particular para ver cómo funciona este mercado, a ver si hay alguna lectura allí de los datos que vosotros tenéis que pueda ser relevante para el español medio. Listo. Una cosa que quiero añadir, y eso es que tenemos un cliente, no puedo decir de qué sector, pero ellos tienen clientes en China y ellos compran Bitcoin para pagar sus proveedores en China. Y ellos no tenían interés en Bitcoin, pero los proveedores en China les dieron, queremos que nos paguen en Bitcoin. Nos queda más fácil, tenemos problemas con los fondos de aceptar devisas desde las afueras y aquí en China. Y entonces ellos nos contactaron y nos decían, bueno, tenemos estos clientes en China y tenemos que pagarles en Bitcoin. Pues todo es legal, no hay nada ilegal aquí, pero nos decían que les pagamos en Bitcoin, que queda más fácil, cómo hacemos. Y no sabemos cómo hacer una transferencia, no hacemos cómo hacer la compra ni nada. Y nos juntamos con ellos, hicimos las videollamadas y les explicamos cómo comprarlo y cómo mandarlo. Y ellos ya contentos. Si se trata de cantidades grandes o pues para pagos internacionales, Bitcoin tiene su relevancia. Aún no es lo más común. Eso sí, estos clientes sí existen en Suiza. Pues mira, ese caso de uso también es interesante. También el tema de China ha salido muchas veces en los mañaneros que hago aquí. Siempre da mucho juego por todo el tema del control de capitales. Así que es bueno tener una anécdota real que respalde toda la teoría que yo suelo tratar en el podcast. Listo, perfecto. Bueno, ahora el mercado de España. Tenemos varios negocios de España, varios clientes. Y aquí la mayoría pues tenemos un café de Barcelona que mensualmente sus ahorros o lo que sobra de las ganancias lo ponen en Bitcoin. Son cantidades pequeñas, pero aún para ellos es súper importante. Ellos también aceptan Bitcoin como método de pago, pero para ellos todas las ganancias que tienen lo ponen en Bitcoin. Tenemos muchos clientes de las islas Canarias, quería decir, de las islas Canarias. Sí, y también empresarios de esas afueras, por ejemplo, empresarios alemanes o suizos que se fueron a España y tienen sus negocios en España. Y ellos preferirán tener la ganancia o un porcentaje de balance sheet en Bitcoin. Pero en España los clientes de parte de business que tenemos son negocios pequeños que vienen del retail o del hospitality. Esas dos áreas. Y eso me parece interesante porque en ningún otro país tenemos tantos clientes de restaurantes, bares u otros servicios más al consumidor que en España. O sea, es curioso, ¿no? En España, además, teniendo en cuenta la cantidad de gente, cantidad de negocios que hay sobre el mercado inmobiliario, cantidad de constructores y demás. Qué curioso, que justo en España no sean estos los que más estén entrando en Bitcoin cuando en Suiza sí que lo hacen y que sean los de la restauración. También teniendo en cuenta de Italia, puro inmobiliario y construcción. Y yo, pues, pensaba que el mercado de España es similar, pero no, es totalmente diferente. Y no sé por qué. O sea, no sé si tienen tu audiencia empresarios de inmobiliario. Hay que preguntarles para ver si tienen otra manera de comprar, si prefieren otro servicio o para ellos todavía no es relevante. No sé. Sí, sí que conozco algunos, pero no sabía que había tanta demanda de cliente inmobiliario y constructor de Bitcoin fuera de España. Porque yo sí que conozco gente de la construcción o del sector de la construcción inmobiliario en España, que es Bitcoiner. Recuerdo haber entrevistado al menos a uno de ellos, bastante conocido en Twitter. Y es Bitcoiner, aparte de dedicarse a esto. Pero me ha sorprendido lo que dices, porque es un sector que entra mucho en Bitcoin y España ese sector es enorme. Y me extraña que no sea un sector que esté entrando en Bitcoin. Y ya habrá que encargarse de hacer un poco de orange peeling ahí, porque está claro. Es que en España tenemos la mayoría de los businesses, son de España, aún las cantidades que compran son de los menores de toda Europa. Comparado con Italia, que es el segundo mercado más grande después de Alemania y Suiza. Qué vergüenza. Hay que mejorar esos números. Sí, pero a mí me encanta. Yo prefiero tener 100 negocios pequeños que compran unos cuantos mil mensuales que teniendo dos clientes súper grandes. Y a mí me encanta que teniendo un empresario que tiene un bar, que tiene un café, que solo le sobran unos cuantos mil euros mensuales. Pero igual está en la lucha de poner eso, lo que él pueda en Bitcoin, que teniendo esas empresas súper grandes. Aún yo atiendo a los dos y me encanta trabajar con quien quiera que quiera comprar Bitcoin, obvio. Pero a mí me encanta la conversación con estas personas que están en la lucha diaria de que todos los precios suban, que ellos tienen problemas de pagar las rentas, las rentas suban en los centros y ellos me cuentan de su día a día. Y Bitcoin para ellos es un escape para un mejor futuro. Sí. Podemos, si te parece, antes de cerrar, hablar un poco de cómo es el onboarding para estos negocios. ¿Cómo se encuentran cuando deciden comprar Bitcoin con ese extra que consiguen sacar al mes? ¿Qué proceso tienen que hacer con vosotros? ¿Hablan contigo? ¿Cómo va eso? Lo bueno es porque somos non-construal. Nuestro onboarding es súper fácil. Los documentos que pidamos son tres. Pues uno es el registro de la compañía, el segundo es el report del último año financiero y un excepto del current bank account statement. Un excepto de la cuenta bancaria, sí. De la cuenta bancaria. Nada más necesitamos estos tres documentos y podemos hacer el onboarding dentro de 24 o 48 horas. Ellos programan, ellos agendan a través de nuestra página web una llamada conmigo y hablamos cuál es el plan, qué quieren hacer. Bueno, hacemos una test transferencia con su cartera fría y ya está. En menos de 48 horas, un negocio pequeño puede hacer la primera compra en Bitcoin. Nosotros damos todos los papeles para la fiscalía de España, de la compra, el recibo, de todo. Y eso es una ventaja que tenemos comparado con los exchanges o con la competencia, que a veces se demora entre tres y cuatro semanas para hacer un onboarding. Vale, pues cualquiera está bienvenido de ir a la página web de Wille, programar una agenda. Pues si está bien con mi español, bienvenido. Si no tenemos otros compañeros que también hablan español y podemos hablar de la situación, de negocio, cómo hacemos y con la experiencia que tenemos del último año y medio, podemos hacer el onboarding en un día, dos días y podemos ayudar o por lo menos guiarles en el proceso de cómo poner Bitcoin en el balance sheet de la compañía. Pues metamos a más empresas españolas a comprar Bitcoin. Oye, Benjamin, muchas gracias. No sé si hay alguna otra cosa que tuvieses ahí apuntada porque te hice prepararte esto mucho, te mandé muchos deberes. No sé si ha habido alguna cosa que no hayamos tratado, pero si no... No, para mí, pues el mensaje para los empresarios, porque eso es el tema principal de esta charla, es que hay muchos, ¿cómo es? ¿Contenedores? Lo que hacen el... ¿Muchos contenidos? No, 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 lo que hacen el... No, se me fue la palabra. Lo que hacen el bookkeeping para las empresas o lo que sí, pues... Ah, vale, sí, los contables, auditores y todo eso. Sí, pues ellos, muchas veces, ellos son la razón principal porque una empresa no invierte en Bitcoin. Porque ellos dicen, no, está súper complicado, no, con la fiscalía de España no se puede, no, eso no se puede hacer, no sabemos cómo hacerlo. Y esa es la razón principal en toda Europa, no solo en España, porque empresas no compran, porque ellos tienen miedo de hacer algo incorrecto con los impuestos, con la fiscalía, cómo declarar los bitcoins. Pero realmente es como cualquier otro tipo de valor que uno compra para el negocio. Y tenemos el recibo, la compra es legal, es 100% legal y es súper fácil. Y eso es mi mensaje principal. No se dejen de desviar por cualquiera que dice que es complicado, que no se puede, que es complicado. Háganlo. Agendan una cita y miramos el caso. Tenemos muchas informaciones, cómo hacerlo, que les da seguridad al empresario. Porque realmente sí se puede. Y qué más, qué más puede uno hacer con las ganancias del negocio? Pues comprar acciones. Bueno, si puedes comprar acciones, puedes comprar Bitcoin. Si lo vas a invertir, ¿en qué lo quieres invertir? Si sacas las ganancias de la empresa, tienes que pagar los impuestos. ¿Qué es lo mejor? Comprar Bitcoin y dejarlo en la cuenta por unos cuantos años. Y uno puede accederlo 24-7. Si se necesita en el negocio, se vende. Y para mí, eso es el mensaje principal. Hay que hacerlo. Pues muy bien, Benjamin. Bueno, encantado de haber tenido esta charla. Me alegro también de haber esperado un poco porque, mira, ha habido suerte de poder ahora compartir estos datos que a mí me han parecido muy relevantes. Seguro que a la audiencia también. Así que, nada, pues muchas gracias por haber estado aquí. Y a ver qué pasa en el próximo año. Y nos juntamos otra vez. ¿Listo? Gracias, Aderson. Gracias por la invitación.